Hola que tal mis amigos compadres y chiquitas una vez más su amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack en otro carísimo capítulo de nada menos que Clash Royale, Clash Royale, Clash of Clans perdón como siempre primero que nada dar las gracias de que se encuentren en aquel lado del ordenador tablet, smart tv, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico compadres chiquitas que puedo decir como siempre muchas muchas gracias por estar conmigo o regalarme un día más de su valiosísimo tiempo en un capítulo más de Clash of Clans hoy, 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 hoy estoy emocionado porque estamos a una, a vísperas, vísperas de guerra estamos a una cosita de nada de una guerra por ahí siempre, siempre uno de nuestros mejores jugadores y veteranos de aquí del clan este queridísimo Jan Crang, demostrando que es algo brutal su villa, su aldea compadre, no es fácil para nada, para nada, para nada por donde la veas, son complicadas, pero, pero yo no me voy a rendir de todas maneras, ahorita estoy pensando, viendo, analizando, buscando que, que puedo realizar, que puedo hacer para eso compadre, eso, 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 ok, aquí vamos a soltar uno de estos aquí vamos a soltar otro, por cualquier cosa, de una vez genial, ahí vienen los gigantitos mierda están masacrando a todos mis hijos de su madre, sí, masacraron a todos mis bueno, al menos un 24% contra Jan, es un triunfo a comparación de que su aldea es el mejor jugador del clan mierda, 24, bien bien, 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 me queda pendiente ahí, eh, estuvo, estuvo complicada de todas maneras, ahorita yo voy a desafiar vamos a ver, Juan Cotoro me, me atacó, un compadre también aquí ya saben que sí, eso es lo bueno del clan, ¿no? por cierto hice algunos cambios, moví este para acá bueno, se supone que había movido este para acá, pero bueno ah no, sí, ahí sí está bien, vamos a ver qué tal siempre, no sé ustedes, pero a mí lo personalmente a mí me gusta pelear de por sí uno desafía en su clan para echar desmadre, ¿no? pero también porque uno aprende y ve qué cosas puedes hacer qué nuevos movimientos puedes hacer en tu villa para mejorarla, ¿no? ahora como tal hay una actualización, bueno, de mi parte de mi villa estoy actualizando esto dándole fuerza de este lado, pero bueno, está bien fíjate que aquí había puesto este por si me atacaban, pero veo que no mineros, los mineros son complicados, compadre mira, sin querer queriendo coloqué aquí uno de torre tesla y ahí quedé ahí quedé, compadre, ahí quedé ok, también tengo que juntar dinero para mejorar este mago que tenemos acá fíjate, aquí me demuestran de este lado tengo una pequeña trampa pero por lo que veo no es tan mira, más que un mago ahí no mucho daño en sí, la verdad, ¿eh? los magos, ok bien, aquí lo que necesitamos fíjate, lo que no logro averiguar todavía es cómo detener a los mineros son son bastante agarridos ok, más que masacrándolos poco a poco son agarridos, aguantadores, magos por este lado pero fíjate, aquí si los magos hubieran sido de más nivel no hubiera podido hacer mucho que también eso me va a demostrar que tengo tengo que seguir mejorando ahorita me he enfocado en agarrar lo que son las ganancias para lo que es este mejorar los muros los muros ahorita están en lo que me he estado enfocando y otras cosillas por ahí detallitos detallitos pequeños pero que también pues son importantes al momento de de mejorar, ¿no? ahorita hice algunos ajustes de hecho, bueno, seguimos con la actualización del mago adicional moví de este lado lo que es la defensa aérea traje una arquera de este lado moví un poquito de este lado esto es más, ¿sabes qué? voy a cambiar esto de este lado ponemos aquí de todas maneras aquí se protege vamos a hacer algunos cambios adicional también moví la torre tesla de este lado una mina de este lado para atacar y defender quiero que termine esto seguimos con investigación de dragón también ya al dragón le quiero dar un poquito más de de fuerza la verdad es que el dragón fíjense que he notado que en las guerras de los clanes han soltado mucho a dragón o sea, realmente lo que hacen es soltar a un dragón rojo y un solo dragón te puede llegar a joder bastante en una guerra o sea, no quiero decir obviamente que un dragón es imparable pero sí es bastante, bastante jodedor lo que es un dragón de cierta manera entonces, la verdad es que de ahí me llega a joder bastante lo que es un dragoncillo por ello, por ello, por ello, por ello así como que digo, bueno, que puedo hacer, ¿no? y hecho estas modificaciones adicional a esta modificación aérea ¿sabes qué también voy a hacer? porque la verdad es que no me está sirviendo absolutamente para mi madre voy a mover esta trampa de muelle para acá ya que luego, pues, se llegan a meter de este lado sobre todo aquí es donde he visto que me han estado atacando entonces ahí vamos a colocarlo tenemos algunas mejoras de este lado y, 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 pero yo sé que está el hueco yo lo sé, yo lo sé déjame ver si por acá tengo defensas alguna de por casualidad ah, chinga, ¿qué es? ah, trampa de hielo oh, perfecto, perfecto bueno sin querer que bien no había olvidado esta trampita, ¿eh? ven, déjame ver dónde la puedo colocar mira, como aquí bueno, ahorita que vi mis compadres me atacan de este lado, ¿no? ¿dónde podría colocarla? creo que aquí estaría bien esta trampa de hielo bien, trampa de hielo no, no tardó mucho tiempo otra vez, Jan déjame ver Jan conseguimos un 24%, pero fíjate que no me había notado él coloca aquí esta formación para obligarte a dar la vuelta pero en lo que das la vuelta te masacan en los carnales estos a no ser que me meta por aquí directamente pero es que la bronca sería ¿qué? ¿por dónde se van a guiar mis gigantes? o me meto por aquí bien verdad de Dios a ver no sé ni qué está pasando ahí mierda uy, ya valió madre malísima, malísima idea una trampa completamente bien recordemos que toda esta experiencia de esto se aprende uff, iniciando guerra también, también, también también ah, Jan me sacó el espérate, espérate, espérate espérame, espérame antes de que me ataque vamos a actualizar mi aldea a la nueva a la nueva o sea, ya el nuevo diseño dale Jan a ver si es cierto vamos a ver qué tal a ver, de este lado tenemos dos ataques de una vez vamos a ver objetivo recomendado vamos a explorarlo para ver qué podría ser ok, atrincherado a más no poder este no está tan atrincherado y en realidad creo que dentro de los efectivos que yo pudiera atacar no está tan mal aunque tiene mucha defensa por la parte de afuera pero yo creo que sí que voy a atacar este valedor para ir metiendo un poquito de presión vamos a colocar este de este lado este de este lado acá vamos a atacarlo por los lados o sea que se frustre lo que me interesa y voy a sacrificar un vamos de una vez de una vez de una vez de una vez por lo que veo no tienen este confirmada mi teoría no tienen este al parecer vamos a soltar uno de estos sobre todo para allá ya que nos metimos aquí espera 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 ok tres estrellas eso es bueno al parecer por lo que aprecio están vacías las las defensas de este compadre ahora lo que también me quiero enfocar vamos a quitarles este vamos vamos maguito tú 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 solito compadre tú solito mierda bueno al menos de este lado alcancemos a destruir un poco bien mis queridos magos consiguiendo de este lado ahora el objetivo es de arribar a estos yo creo que si se puede conseguir las tres estrellas pero necesito que destruyan todo lo más rápido posible y con esto es un triunfo seguro listo tres estrellas las primeras tres estrellas de la guerra quiero pensar por el momento es complicado pero fíjate que si me voy a enfocar también a mi objetivo recomendado pero creo que lo necesario va a ser buscar la manera tener bombarderos o si para que puedan ingresar y poder derrotar lo que es la parte de ahí ok bonus por victoria 269 mil nunca bueno es que ya lo tengo actualizado un buen de veces no tiene caso tres estrellas bien entonces al parecer vamos a dejarle el anuncio de todas maneras aquí a al equipo al parecer los castillos están vacíos aprovechemos compas y de todas maneras vamos a colocarles que pidan antes de atacar bien perfecto ahora ya que tenemos esta parte pensé que aquí estaban atacando pero creo que no vamos a preparar primero que nada necesito bombarderos unos cinco cinco bombarderos vamos a colocar de este lado estos creo que el mago de hielo uno de estos también no me voy a arriesgar un esbirro por si hiciera falta también perfecto creo que con eso será más que suficiente buenas tropas ok y adicional vamos a dejar preparando aquí esto digo me va a caer súper bien uno de cada uno perfecto de este lado de este lado preparemos 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 perfecto ahora se me olvidaba tengo que cerrar este maldito pedacito porque pedacito de mi vida te quiero tanto ok voy a tener que cerrar un poquito más el camino aquí por la cuestión de que me va a faltar uno ahora me va a sobrar uno va a ser el contrario ok espérame vamos a cerrar todo esto y colocamos esta parte perfecto atrincherado de todas maneras lo que vamos a hacer aquí es mover esto por acá no hay mucha defensa bueno de cierta manera y pondremos este constructor aquí que estaría protegido por el mago perfecto no es mucha edición que digamos la neta pero venga es lo que es lo que tenemos por el momento vamos a solicitar aquí apoyo del clan déjame ver sí perfecto al menos tenemos una defensa aquí y de este lado minero no tengo minero si ya le corresponde a nuestro compadre ok 5 un segundo ataque de aquí de alguno de mis compadres ¿quién fue? no lo sé no lo sé ¿quién habrá sido el valiente que atacó también? Yang fue el que atacó perfecto 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 atacó con todo Yang vamos a ver cómo le fue aprovechando digo ya que estamos aquí ok un peca de alto nivel no es fácil de derrotar este valedor ve casi no le baja nada y soltó todos sus mineros la carne al asador completamente buena estrategia buena 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 estrategia de Yang o sea sueltas a los mineros los mineros se meten con todo muy bien muy bien fíjate que también esto me hace demostrar como líder del clan tengo que mejorar también mis tropas muchísimo más para poder apoyar en guerras y sobre todo pues pueda generar un conflicto destructivo a mayor escala ¿no? mira 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 aquí esto es lo hermoso pero cayendo muy fácil es que el problema es estas las ballestas también vientos Yang mira aquí con los puros mineros mierda ahí quedaron luego a veces no sé ustedes pero a veces también a mí me frustra ver como como nuestros queridos gigantes se quedan o sea se quedan por afuera carnal ve y luego agarra el muro más pesado carnal o sea el muro más pesado no lo va a poder romper se puede aventar los 3 minutos aquí completos y no va a desmadrar el muro pero por alguna extraña razón él cree que le lo va a lograr mira velo aquí vemos como se arma de valor y aquí se queda le vale madre le vale madre que el tiempo pasa ok buen ataque buen ataque de Yang a pesar de todo bueno también te llevas una recompensa de elixir aquí luego está muy bien de cierta manera la verdad una torre tesla una potencia increíble nada nada que ver también de este lado ok creo que tal vez para cuál el número uno de Yang contra el número perdón número uno de Sport and League versus el número uno de Piratas Cactus creo que subo bien mira si lo rompió bueno al menos cuenta para la estadística de cierta manera pero bueno ok bueno ahí quedó y de este lado bien comenzamos ganando la guerra eso es bueno eso es muy 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 bueno genial entonces eso a pesar de todo me da gusto vamos a ver qué tal alguien que me desafía aprovechando vamos a ver qué tal pero bueno en fin a pesar de todo creo que tengo una buena expectativa de esta guerra puede ser que la ganemos de hecho en tesorería si la ganamos ya llegaría unos casi a los 600 800 casi al millón de elixir guardado en la tesoría que me serviría bastante bastante bien para algunas mejores que quiero realizar sobre todo ahorita lo que me quiero enfocar también es en las arqueras me gustarían esos dos milloncitos fíjate me caería muy bien mejorar las arqueras estaría de poca madre darle un poquito más de defensa pero también tendría que esperar a lo mejor que acabe la guerra porque también está este la torre de mago esta torre de mago está pendiente si no a lo mejor y de igual manera mira esta defensa me la llevo para acá esta lo colocamos un poquito más para acá por cualquier cosa ahí está ¿no? sí mira aquí por si se llegan a venir una defensa es que fíjate que luego con lo que son los ataques aéreos son los que más me desmadran pero bueno tengo que mejorar este valedor tengo que mejorar esta torre tesla hay varias mejoras que hay que realizar lo que luego hace falta son las gemas compadre para acelerar las cosas y no tardarme tanto tiempo y poder apoyar a mi clan como debería ser pero bueno en fin compadres chiquitas muchísimas gracias por haber estado en el capítulo del día de hoy conmigo ojalá que se les hayan pasado muy bien y se hayan divertido si el video les gustó la neta como siempre no olviden compartirlo que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo en este maravilloso mundo que es youtube y si ustedes me lo permiten nos veremos en otro episodio saludos amigo compadre y buen chico cactus jack hasta el siguiente video un abrazo y saludos bye bye coman frutas y verduras